¿Cuál es el video más difícil y doloroso que yo he hecho en mi vida? hubiera venido un torbenichino, un tornado y te arrebató algo así de jalón estos 10 días amigas han sido tremendamente feos, dolorosos, no sé ni explicarlos si estoy haciendo este video es por dos razones, la primera porque ustedes se lo merecen ustedes formaron parte de la vida de ella, de la vida de nosotros y creo que es lo justo la segunda porque la terapeuta con la que estamos yendo me aconsejó que lo hiciera para sacar todo este dolor que tengo, toda esta tristeza y de alguna manera poder ayudar a prevenir que alguien más sufra estas pérdidas, todos sabemos que se nos van a adelantar porque desgraciadamente viven menos que nosotros, yo ya lo había experimentado un dolor así pero no tan fuerte como lo sentí esta vez, es un vacío que no puedo explicar como muchas de ustedes saben nosotros estábamos en el paso porque mi suegra estaba enfermita y nosotros decidimos venirnos el jueves, mi mami ya sabía que íbamos a llegar el jueves nos regresamos como a eso de las 12, 1, no recuerdo bien y si no me acuerdo bien si era 12 o 1 de todos modos ya no me iba a dar tiempo de pasar ese día por mis perritos me pasó algo muy curioso cuando yo los fui a dejar a la casa de mi mami sentía la necesidad tan grande de abrazarlos, de besarlos, digo siempre me causa dolor dejarlos pero esta vez algo raro sentía, no presentía nada de esto, claro está porque si no no me hubiera ido pero si algo raro y cuando íbamos para allá también no dejaba de pensar en ellos no fue precisamente uno, pensaba en los tres y el día jueves que ya nos regresábamos mi mami no me quería decir porque ya sabe que me pongo mal si algo les pasa o si sé algo que están sufriendo y Mark también, claro está no me quiso decir que ese día princesa amaneció como que malita, como que muy triste no comía, no, o sea estaba como que cansada y nosotros nos regresamos y ya nos estaba agarrando la tardecita, la noche y empezamos a ver muchísimos venaditos en el transcurso venaditos muertos porque de repente saltan y pum, o sea, pues te los llevas y dice mi esposo, que tal que si mejor nos paramos en San Antonio ya nada menos quedaban tres horas y descansamos y cenamos ahí y ya nos regresamos temprano, de todos modos ya no iba, ya no vamos a pasar por los perritos le digo sí, pero a eso como de las nueve más o menos discúlpenme las horas, yo no las tengo así como que muy exactas pero ya casi llegando al hotel, mi hermano me hable, me dice que niña pero dice sí, se ve muy triste, no se para porque siempre que llegaba mi hermanito le hacía mucha bulla o les hacen bulla y le digo a lo mejor está triste porque siempre que nos íbamos se ponían tristes nos extrañaban, me dice no es algo más y me quedé con eso y me la puso y yo le hablaba mami, ¿qué tienes mami? y como que levantaba la cabecita a buscarme y le digo yo creo que está triste no se oye nada más y me dice no le digo no se ve nada más le dice no, nada más se ve muy triste y no puede así como que levantarse y le digo pues mañana tempranito me voy claro está, yo nunca pensé que estuviera tan mal tempranito me voy a las 5 nos vamos y la llevo al veterinario porque veterinario abre a las 9 yo nunca en mi vida había sabido que un hospital está abierto 24 horas yo nada más pensé que a las 9 estaba ahí para llevar a mi perrita al doctor si es que seguía malita y así le hicimos para eso yo no podía dormir porque nada estaba bien si pienso en princes veía el video y decía que tal que si está muy malita que tal que si está sufriendo y yo aquí a las 5 me levanté ni siquiera creo que no me acuerdo eso fue como que ya empezar a vivir como que en tinieblas como que ya no reaccionas nada estás pensando en una cosa y nos fuimos a eso de las 8 más o menos mi mami me habla me dice ya me la traje el veterinario le digo pero a donde porque o sea se abren hasta las 9 me dice no aquí hay mi hermano mi otro hermanito le consiguió un me investigó y se la llevaron a uno de urgencias y le digo y que te han dicho dice no se ya le sacaron sangre pues mi esposo todavía y por eso mismo mi mami no nos dijo nada para no preocuparnos porque mi esposo empezó a manejar más rápido como 15 minutos antes de que llegáramos al veterinario la doctora le habla a mi esposo y empiezo a ver esos cambios en las caras de Mark empiezo a ver como que preocupación y le digo que es lo que está pasando no podía hablar porque estaba hablando con él y ella cuando cuelga que empieza a llorar se está muriendo le digo pero que es lo que tiene que es que se está pasando me dice no sé pero pero no nos dan muchas esperanzas llegamos esos 15 minutos se nos hicieron eternos eternos y llegamos y la mi mamá y mi hermano estaban ahí en un cuarto y le estaban haciendo estudios y llega la veterinaria y le dice a mi esposo yo les lo que yo les puedo aconsejar es que la duerman que la duerman porque lo que tenemos que hacer es muy costoso y y no les aseguramos que sobreviva y mi esposo y yo nos quedamos así pero que es lo que tiene o sea que es lo que está pasando y dice tenemos que hacerle transfusiones de sangre tenemos que hacerle rayos X ultrasonidos muchos exámenes aquí exámenes ahí y mi esposo le dice no me importa lo que cueste yo espero sálvamela y ese día esa ratito nos dejaron verla y cuando la vi ahí le estaban poniendo como que muchas como que un link no se queda yo nada más la vi ahí acostadita muy débil y sus ojitos eran verdes amarillos ya no era ese azul precioso su lengüita su boca era amarilla su piel toda amarilla y cuando nos escuchó levantó tantito su cabeza nos vio y se volvió a acostar verla así me dolió me destrozó mi corazón nada más nos dejaron un ratito estar con ella y nos sacaron porque nada más ahí es como como para todos los los animalitos graves esa mañana fue horrible amigas horrible horrible me dediqué a suplicarle a Dios que no me la quitara que me la dejara que todavía teníamos muchos años juntos le rogué tantísimo tantísimo le hice tantas promesas para esto fueron descartando muchas enfermedades porque los síntomas de ella son como que muy comunes en otras enfermedades fueron descartando poco a poquito pensaron que era cáncer pensaron que era de su médula muchas cosas ya hasta el final que fueron quitando todo lo lo que no era nos dijeron que lo que tenía ella anemia hemapal aquí les dejo anemia hemapática como se llama anemia hemolítica o algo así y esto lo que es amigas es que nuestro sistema inmunológico empieza a desconocer nuestro nuestro propio organismo en este caso su sistema inmunológico empezó a desconocer sus glóbulos rojos entonces los empezó a a estallar los empezó a deshacer y ella ya no tenía casi sangre cuando la cuando le hicieron la transfusión subió su número a 19 que es muy bajo todavía pero ahí todavía nos daban un poquito de esperanza le pusieron unos medicamentos para que su sistema inmunológico como que se se hiciera más débil y que no estuviera combatiendo con su propio cuerpo y ese día a las 5 de la tarde fuimos porque nos las teníamos que llevar a otro hospital de urgencias pero ahí están las 24 horas y ese día nos las llevamos todavía se veía muy malita y cuando fuimos al otro veterinario lo mismo nos decían que que mejor la durmiéramos porque tenían que hacerle más exámenes más transfusiones de sangre y y y y no nos aseguraban nada y mi esposo lo mismo les dijo no me importa cuánto cueste jamás salvenla y lo mismo esa noche nos dedicamos a suplicarle a Dios que no nos las quitaran y no nos dejaron de estar ahí nos fuimos como a la una de la madrugada y al otro día a a las siete y media nos habla el veterinario y nos dice que que piensa no está respondiendo a lo que le están haciendo y que su número ya había bajado al dos por ciento y que necesitaba otra transfusión pero que las transfusiones la primera es como que peligrosa la segunda aún más la tercera aún más pero nosotros le preguntamos al al veterinario que si ella estaba sufriendo y dice no no tiene dolor lo que tiene es como si tuviera una gripa y como cuando tenemos gripa nos sentimos así como que desganados pero no tenía dolor y dice pero con con esta segunda transfusión si ella no no acepta y pasa lo mismo no hay nada que hacer y le pusieron la segunda transfusión y cuando se le estaban poniendo nosotros estábamos con ella y le decíamos princesa lucha por nosotros todavía no queremos que te vaya y hacíamos oración oración y oración para que diosito hiciera que esa sangre se quedara en ella nos fuimos a bañar y después regresamos nada más así bañándonos y luego luego estábamos con ella pero yo ya la veía más manita porque ya empezaba como que respiraba muy rápido y ya sus ojitos yo sentía que ya no veía ya como que nada más nos escuchaba ella no tenía la mirada en uno porque ella tenía como como una telita en sus ojitos y cuando ya la veía así le dije mami si quieres irte vete vuela vuela con diosito y algún día nos vamos a volver a ver y ya nos vamos a separar y ella decía ya no luches si quieres dormirte duérmete ya mamita y la abrazaba fuerte fuerte la olía y le cantaba le cantaba siempre le cantaba a princes y le empecé a cantar y a cantar y le rugaba que ya no luchar que ya no quería verla así y le volví a preguntar le volvimos a preguntar al veterinario que si estaba sufriendo y decía no es lo único que sientes es sentir imagínense yo me imagino que es como que algo la sangre es como que te está haciendo sentir mal no es tu sangre y estábamos tratando de buscar su tipo de sangre porque le pusieron universal pero el veterinario no pudo encontrarla porque se coagulaba muy rápido ya no tenía eran las 5 y seguíamos ahí pero ya me dolía mucho verla y le dijo mi esposo mejor vamos a dormirla ya no quiero verla así hablamos hablamos con el veterinario y me dice oh nos dio el número otra vez de la segunda transfusión y ya había subido a 17 pero dice en 6 horas más si si los números bajan ya le digo ya no quiero ponerle más ya vamos a aceptar que Diosito la quiera con ella y dice el veterinario le pregunta a mi esposo si fuera este tu perrito que no fueras veterinario le darías esa oportunidad aunque ya sea muy mínima ya su sus números no eran buenos y dice el veterinario Dios seas el único que decide cuando cuando llevarse todas 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 las almas yo le daría la oportunidad que dicen que muchas veces cuando cuando duermes a los perritos se queda uno con y que tal que si hubiera salido adelante pero yo le digo a mi esposo si está sufriendo yo prefiero que ella se vaya que descanse y ese día ese ratito mi esposo la abrazaba también y le di su último abrazo y le dije mami vuela 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 muy muy alto y vete con loqui y le das un besito de mi parte y fue el último abrazo que yo le di las últimas canciones que le canté y yo sabía en mi corazón que Dios ya no me la iba a dejar estaba en la jaulita de abajo y cuando mi esposo se estaba despidiendo también nada más le vi sus ojitos y yo dije es la última vez que te voy a ver así y efectivamente fue la última vez que la vi viva nos estábamos afuera ahí todavía porque yo creo que hasta les caímos gordos a los del hospital porque no nos íbamos y decía no tiene caso que estén aquí pero yo sí le encontraba el caso porque sentía cerca de ella eran las ocho ocho y media y dice el veterinario a las once yo les voy a hablar para ver los los números cómo van y decimos bueno mi hermano también estaba ahí y llevamos hacia afuera y que nos alcanza el veterinario y dijo algo que yo no entendí y mi esposo dijo what y yo o sea como que pensé que que princes había respondido que ya sus números estaban y no era que ya había muerto sentí demasiado dolor sentí como que como que si estuviera elevando como que si estuviera como que mi cuerpo estuviera muy livianito como que no sé no sé explicarles y corrí para adentro y nos la llevaron y estaba ahí mi gorda ya sin vida nos despedimos una hora y yo la abrazaba la abrazaba tan fuerte cuando la abracé yo sentía que se movía yo sentía que estaba viva pero era muy pronto todavía estaba muy calientita sus ojitos nunca los volvía a ver azules todavía se veían verdes pero ya la mirada estaba en otro lugar y ahí le dijimos nuestro último adiós fue mi mamá fue su esposo mis hermanos mi cuñada todos se fueron a despedir de ella y no quería yo la olía y la olía y la olía para grabarme ese olor esa noche fue horrible decidimos quemarla para para llevárnosla siempre con nosotros y aquí yo la tengo también hicimos estos corazoncitos con su ceniza mi esposo tiene uno y yo tengo al otro y y a todos lados la vamos a llevar en instagram puse su manita me hice su huellita mi esposo también se hizo su vida es su huellita real y repito yo nunca había experimentado tantísimo tantísimo dolor lo de princes no nos avisó lo de princes fue su enfermedad muy rápido yo no sé si ya tenía más tiempo pero no creo porque esa enfermedad lo que hace es que tú estás la perrita o los perritos lo que hace es que son se cansan muchísimo y princes siempre tenía mucha energía que los ojos se les ven amarillos y princes nunca tuvo sus ojitos así que hacen de la pupu como 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 cosa princes nunca tenía eso y que hacen la pipi con sangre princes nunca tuvo eso sí nomás y yo creo que lo de ella fue fue como que su sistema se alocó en un día y se puso así pero quiero creer que que cada quien tiene su tiempo el de ella ya había llegado ella me había hecho nos había hecho muy felices y alguien mucha gente de ustedes de verdad recibí tantísimo amor amigas se los agradezco infinitamente me mandan muchísimos mensajes muchísimos emails mucho 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 apoyo recibí en uno de ellos hay una cartita que me llegó muchísimo al corazón dos cartitas y una es donde el el arcoiris que los perritos nos ayudan a cruzar cuando ya llega nuestro tiempo yo no sé si sea verdad o mentira yo voy a creer que es verdad porque yo creo que 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 Dios a esos seres vivos que nada más vienen a un propósito amarnos tienen que tener un lugar especial y yo sé yo quiero creer que algún día la voy a volver a ver y eso me va a ayudar a ser todavía mejor porque porque yo quiero estar con ella ahora que veo a mis otros dos perritos me asusta también perderlos porque ya sé lo que voy a atravesar y es un dolor horrible que decimos tienes que estar preparada nadie está preparada para esto nadie está preparado para sufrir de esta forma pero sí creo que Dios tiene cada quien ya el destino de uno y el de ella ya había llegado y pues es lo que pasó con mi con mi princes fue rapidísimo como ahorita estamos viviendo una situación difícil porque todo nos la recuerda a ella todo nos 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 pensamos en ella yo a veces la escucho siendo que está todavía aquí hay veces que hasta la veo y es algo muy duro es algo demasiado demasiado doloroso sus cenizas las tenemos en nuestro cuarto y ahorita le dije a mi esposo que no puedo tener fotos de ella porque me lastima me duele y es una cosa que nos dijo a la terapeuta que cada quien vive su duelo diferente a lo mejor para mi esposo puede que ver una foto de ella le reanime le sienta bonito a lo contrario de a mí lo contrario de mí y mi esposo tampoco puede ver ahorita fotos porque es más la depresión es más la tristeza y dice la terapeuta que hasta que estemos listos pongamos las las fotitos de ellos la verdad que si nos está ayudando a a entender un poquito más esto y vamos a seguir yendo porque yo creo que lo bueno los dos lo necesitamos mi esposo ahorita no ha trabajado porque no quiere dejarme sola no además de que no no está de humor mi esposo también parece niño llorando de repente y es muy difícil es muy difícil pero muchas de ustedes tienen razón la vida continúa y y pues sí sé que voy a aprender a vivir con el dolor nunca se me va a quitar nunca voy a poder deshacerme de esto que siento pero pero es más llevadero y espero ya que ese día llegue pronto porque si no voy a quedar más loca pero sí muchísimas gracias a todas las personas que quisieron muchísimo a mi bebé la vamos a extrañar muchísimo muchísimo en los videos y ahorita no he no he hecho vlogs amigas porque no me siento con las ganas la terapeuta me dijo que que eso sería una bonita forma de deshacerme de esto pero no me siento preparada todavía ya veremos poco a poquito pero les agradezco muchísimo el apoyo y pues ahí está lo que pasó con con mi bebé les mandamos muchos muchos besos gracias nuevamente y pues nos vemos para el próximo video chau